Una grave denuncia hace este empresario de la firma García Vega que presta servicios a la empresa Impala en Barranca Bermeja. Según el empresario, sus oficinas han sido objeto de bloqueos y sus trabajadores amenazados. La situación empezó desde anoche. Anoche se presentó un grupo de aproximadamente 10 personas en nuestras oficinas a hacer un reclamo y a manifestar que van a bloquearnos el trabajo que estamos desarrollando con nuestra gente de confianza. Hoy se presentaron en una de nuestras oficinas, casa de nuestro personal operativo, cerca de 30, 40 personas. Nos bloquearon la salida del personal hacia su lugar de trabajo, bloquearon el acceso a la ruta y manifestaron que prácticamente que teníamos que irnos de llevarnos a esa gente de aquí de Barranca Bermeja. Afirma el denunciante que su empresa cumple con los compromisos de contratación de mano de obra local y que son solo 17 personas de otro lugar las que hacen parte de su personal de confianza. Nuestra empresa pues está cumpliendo con toda la política, con todo el reglamento de contratación establecido por Impala y que tenemos entendido Impala socializado con los entes gubernamentales y con los diferentes gremios. A pesar de la situación que se les presenta, la firma que tiene el servicio de alquiler de equipos de construcción asegura a través de sus directivos no se va de Barranca Bermeja. Nuestra idea es continuar en Barranca Bermeja, hacer nuestro proyecto, nuestra oficina de Barranca de Alquileres va a seguir prestando servicios en Barranca Bermeja y lo que queremos es hacer un buen proyecto y dejar en alto también el nombre de la ingeniería santandereana. Por estos hechos fue interpuesta ya la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.